en primer término quisiera manifestar la disposición de mi bancada y desde luego la propia para lograr importantes consensos para que esta comisión trabaje y trabaje mucho en beneficio del sector de radio y televisión y del pueblo de México. La comisión de radio y televisión es fundamental y de fundamental importancia ya que ese sector es estratégico para el Estado, para la economía nacional y para la economía de las familias que de ella dependen. Para Movimiento Ciudadano es muy importante fortalecer el sector porque esta permitirá fortalecer y empoderar a la ciudadanía a través de la garantía plena de sus derechos humanos como el derecho a la información, la libertad de expresión y a la no discriminación. En segundo lugar quisiera aprovechar esta primera reunión de instalación para reflexionar sobre los grandes retos que tenemos en la materia. Es importante reformar y modernizar el marco jurídico con una visión social y vanguardista. Tenemos que superar el rezago e impulsar el avance y consolidación de este sector estratégico a través de uno, la revisión de los costos del espectro radioeléctrico y la banda ancha para impulsar la competitividad del sector y beneficiar a las y los usuarios. Dos, el fortalecimiento de los medios indígenas y comunitarios. Tres, legislar para la progresividad de los derechos de las audiencias y cuatro, fortalecer el sistema de concesiones. En la bancada naranja tenemos claro que no podemos quedar a la saga. Hay que asegurar una adecuada competencia económica, certeza a los inversionistas y precios justos y servicios de calidad para la ciudadanía. Les refrendo la disposición de mi bancada para trabajar con responsabilidad y visión de estado. Dejo estos temas sobre la mesa porque una de las siguientes actividades que tenemos como comisión es conformar nuestro plan de trabajo. Tenemos en puerta la comparecencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además, en esta legislatura es mucho lo que tenemos por hacer en aras de asegurar que la política fiscal constituya un aliento para el sector y no una barrera insalvable. Éxito para todas y para todos que el arranque de estos trabajos sea para el bien del sector y para el bienestar del pueblo. Muchas gracias.